bueno cordial saludo mi gente pues aquí este dándoles este otro de los recibos que hicimos otra compra que hicimos en en walmart este lo que pagamos fueron ahí está ustedes pueden ver ahí está seis dólares con 12 y luego en el otro pagamos 56 centavos esto lo agarramos gratis 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 esto lo agarramos gratis por esto pagamos un dólar con 12 centavos pero en ibota nos regresaron por cada uno nos regresan 50 centavos entonces terminamos pagando bueno y teníamos el cupón de 50 centavos perdonso pagamos 12 centavos por cada de esto por cada uno de estos por esto pagamos 88 centavos y pues hay más que nada esa es la compra esa es la compra de walmart que equivalerían a 6 dólares con 50 68 centavos 6 dólares con 68 centavos por estas cosas cuídense amigos y bueno lo que no más nos salió más caro eran las tortillas cuídense hasta pronto no 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 no